Sí, y bueno, esta pregunta la pongo porque se conecta de Y, que es, ¿cómo la haces para perseverar en esta parte de ser autodidacta? ¿Tienes como tú un horario definido o dices después del trabajo o antes del trabajo o no voy a ir a cenar? No sé, no sé, ¿cuáles son tus horarios definidos si tienes algún consejo respecto a eso? Claro, yo creo que tal vez depende de, por ejemplo, yo cuando estaba, antes del internship, estaba trabajando, estudiando, porque al final sí estoy estudiando en mi universidad y al final del día hacía un curso, un podcast del que los platiqué. Pero sí, definitivamente tenía un horario definido. De hecho, bueno, aquí no lo tengo escrito porque siempre tiro las hojas, pero yo casi siempre al inicio del día escribo todo lo que voy a hacer y le dedico un horario específico a hacer eso. De decir, de darle prioridad, ¿no? De decir, esto es importante en mi día y no importa si tengo que no hacer algo que haría antes, no sé, jugar o ver la tele. Entonces, eso yo creo que es una buena práctica para mentalizarte y tal vez ver si te sirve hacerlo esa lista el día anterior o el mismo día en la mañana. A mí me gusta hacerlo en la mañana, pero cada quien tiene gustos de eso. Perfecto. Entonces, pues tu consejo sería tener un schedule definido, una agenda definida y respetarla, ¿no? El primer paso es hacerla, el segundo es respetarla, ¿no? Exacto. Muy bien. Y bueno, pues tu tercer consejo. El tercer va a ser uno de las frases de... Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.